¿Qué es la hipertensión arterial? Hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente por cifras de presión elevada. Sin embargo, no es la única característica. Es una enfermedad multisistémica que va alterando múltiples órganos y a lo largo de los años puede traer múltiples consecuencias. ¿Qué es la hipertensión arterial? Los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de sufrir depresión arterial son varios. Entre ellos tenemos algunos que no son modificables. Por ejemplo, la edad. A más edad, mayor riesgo de hipertensión arterial. Y también tenemos, entre los más importantes, el genético. Si tenemos papás, abuelos que han sido hipertensos, nuestro riesgo de tener hipertensión arterial es mayor. Tenemos también algunos otros factores que sí son modificables. Por ejemplo, el consumo de cigarrillo, el sobrepeso y la obesidad, el estrés entre los más importantes. Quizás los más difíciles de controlar hoy en día. El paciente que ya es hipertenso debe seguir múltiples recomendaciones. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la dieta sana, una dieta saludable. Entre las dietas, la dieta mediterránea es la que ha demostrado tener mayores beneficios. Es una dieta rica en frutas y verduras. Tenemos que si es un paciente que fuma, definitivamente debe dejar el cigarrillo. Si es un paciente con sobrepeso o con obesidad, debe controlar el peso periódicamente y llegar a su peso ideal. Si es un paciente hipertenso que ya mantiene un peso ideal, debe hacer siempre ejercicio y la dieta para mantener dicho peso y no llegar a sobrepeso y obesidad, aumentando su riesgo cardiovascular. Además, el paciente hipertenso debe seguir fielmente las recomendaciones de su médico, acudiendo a sus controles periódicamente y tomar la medicación según el médico le ha indicado. Cuando no se controla la hipertensión arterial, por ser una enfermedad crónica y no solamente una cifra elevada de presión arterial, puede traer múltiples manifestaciones en diferentes órganos. Tenemos, por ejemplo, que produce daño en el riñón, llevando a insuficiencia renal y, consecuentemente, a diálisis al final del daño del riñón. Produce también daño en el corazón, llevando a infartos de miocardio. Produce daño a nivel cerebral, llevando a infartos cerebrales o hemorragias intracerebrales y produce también daño en la retina, llevando a ceguera. La hipertensión arterial, muy contrario a lo que se piensa, no suele producir muchos síntomas. No suele manifestarse de manera muy alarmante. Es muy poca la proporción de personas que hacen síntomas de hipertensión, que pueden ser síntomas muy vagos, como algún dolor de cabeza leve, zumbido en el oído, mareos, entre otros. Sin embargo, lo más frecuente es que la presión arterial no produzca ningún síntoma. Las recomendaciones que toda persona debe seguir para saber si tiene o no hipertensión arterial es acudir periódicamente a controles. Por lo menos una vez al año, todos deberíamos hacernos un chequeo médico. Y a partir de los 40 años, con mayor razón, enfocado en el descarte de hipertensión arterial. ¡Gracias!